Esto ya se tiene reportado, se tiene reportado en varias ocasiones, de hecho yo ya fui aquí a esta tesorería municipal para ver si alguien de ellos podía hacer algo o reportarlo a ellos mismos, me dieron un número que yo les reportaba porque ellos no podían reportarlo, si ya se estuvieran reportando varios vecinos igual ya lo estuvieran reportando. Desde hace casi un mes el sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Campeche ha ignorado una fuga de agua en los cruces de la calle Perú con Coahuila que en reiteradas ocasiones habitantes del barrio de Santa Ana han denunciado incluso directamente a la comuna. Ya tiene aproximadamente como 25 días, más o menos entre 22 y 25 días. Empezó con una pequeña fuga, empezó cuando empezaron los aguaceros y yo noté que a lo mejor era la misma agua que le empezó a levantar el pavimento, entonces pero a través del tiempo que va pasando que paraba la lluvia sigue y sigue. Es una fuga que ya hay verdín en la calle, mucho verdín, si se dan cuenta para esta parte de acá está negado. Esta fuga ha derivado en otros problemas como el daño que está causando al pavimento, caídas de personas, verdín e incluso ya es un criadero de moscos. Que está levantado el pavimento de un lado aquí pegado a la banqueta y del otro lado pues ya se está hundiendo, me imagino que es donde está lavando todo el terraplén que tiene abajo el pavimento. Se está hundiendo y ya tiene cuartiería y ya tiene fuga más, fuga más, orificios donde está filtrando más el agua y pues es lo que queremos que lo vengan a reparar. Estamos en una temporada ahorita ya de lluvia, empiezan los moscos y ya empiezan los moscos, pero es un foco de infección. Con imágenes de Ángel López, Erika Null, Telemar Noticias.